Ustedes deben superar de esta forma, se llama y se titula El Ritmo que Distingue Es más, con ese tema regalamos un disco El Ritmo que Distingue Le voy a regalar un disco a la primer nena Que se acerque y nos diga como se llama ese tema El Ritmo que Distingue Dígene, no puto Dice una flor Una rusa Para Diana La más hermosa De parte de Antonio Con mucho amor y besitos A Sosan Martínez Oqueapa Con su internacional Todos los cita En nuestro malo tenemos respeto Por eso apoyamos al padre y maestro Super Sal Los más chingos del universo Con la Super 666 Chamacos de Satanás Voy a llamar a tu zarra Miguas y mafache Culito medallas Eso mi amor nunca lo Lo dijo Gojulo con firmó Vegetta La Tiki Super Sarra Lo mejor de Coretta El Drácula El Ose El Pinky El Chuy Igual que yo, de parte de ese nicho, el beso, niño, el corazón, chaparro, toda la vida, para este amor, el cobra, el beso de este, su amor, y un ángel que está muriendo, me necesito, en la palma de mi mano llevo a la Virgen María, todos sin fracasos, ninguno como la mía, un ángelito semilobo, el corazón, toda la vida, para este amor, porque no es casualidad, nos damos cuenta de tu calidad, por eso la SuperMF no podía faltar, hoy y siempre con nuestra felicidad, venimos a apoyar a Superstar, por tu gran personalidad, a huevo, Nunca te vamos a apoyar, dos malditos pantoneros hasta la eternidad, atentamente a Miss Baker Gume, Richie Graviota, Rescuren y Elquiler, Bota que bota, de dos pelotas, a esa brecha de misa, charrusco, hoy presente, chamachos locos, el mazapa, una puta sin el campo, como aquel sol, como quizás más no te quería querer tanto, cielo, Despacio de José no se muestra, para Sonia, del cielo cayó el pañuelo, uno, por dos de mis colores, dos dos, en cada um, con mucho amor, piñas de colores, compote sabor, llegando mejores sol, Somos los dos, me necesitas igual que Vida para este amor ¿Te acuerdas cuando somos pobres, pero cuando somos ricos? Solo llega el superzar No hay otro, no hay otro amigo Cerveza, victoria, cerveza, corruz, superzar, empresa más chingona Y chamacos de la banda más cabrona Papache, greña, rostro Matas de charme Colito, rana, moya Y ese es el tacuache y el rana Venés, si el papa te conociera Igual que Seguros de calabacera Dos, uno Como un santo Mejor le pido a la vida Que te cubra con su mano Hoy para hacer un superzar Deporten malditos pitos de Niños conga Niños conga Tierros de mar de chemo Tienes tu Asalas El de la villa Chaparro Chaparro Guitarra Ese sí En el cielo Ese bocho Y mi Y con que ese caballino Está en tus manos Super madroso, chingos Super star Somos los dos Me necesito Para hacer que eres el caballino Que yo Pero tus que me dicen que no Porque soy un caballino De corazón Nada más medio borracho Hoy con superzar Para este amor Por el calor Una caguama Para el fruto Que de marihuana Superstar Lo mejor de la República mexicana ¡Gracias!